Nosotros en el día de la fecha, desde muy temprano, estuvimos diligenciando con la Dirección de Investigación Criminal y la Policía de Córdoba, más de 60 órdenes de allanamiento, casi todas, o todas, mejor dicho, vinculadas a delitos contra la propiedad, a robos, a personas que trabajan con la aplicación Uber, a taxis, sobre robos de celulares, también estábamos detrás de eso. Y en uno de esos allanamientos, en general Bustos, se encontró esto que ustedes pudieron ver, que era verdaderamente un arsenal, con armas de muy grueso calibre, armas de guerra, con armas con numeración limada también, 9 milímetros, con municiones, municiones de uso no convencional, las famosas balas punta hueca. ¿Funcionaba como residencia particular del detenido? Sí, en apariencia era la vivienda particular, y bueno, y ahora todo lo que viene a partir de ahora es motivo de investigación. Nosotros venimos diciendo desde hace un montón de tiempo que nos llama mucho la atención la cantidad de armas que andan en el circuito. Estábamos detrás de esto, nos encontramos con más de lo que habíamos ido a buscar, pero bueno, este es uno de los golpes más duros que se ha dado a este circuito ilegal de armas, que creemos claramente que es ilegal, insisto, el fiscal será el que lo debe determinar, pero de estos habrá muchísimos más. ¿Dio alguna explicación a prima facie? No, nosotros, cuando la policía hace un entrenamiento, la explicación la tiene que dar después en sede judicial, cuando si eventualmente lo imputan, lo indaguen. ¿Y qué se sospecha? No, la verdad que nosotros no queremos tirar ningún tipo de hipótesis en principio, porque insisto, nos encontramos con mucho más de lo que habíamos ido a buscar. ¿Cómo obtuvieron el dato de que esa vivienda tenía semejante armamento? Bueno, insisto, no fuimos buscando semejante cantidad de armamentos, sí fuimos buscando elementos de este tipo relacionados a esta causa que le acabo de contar, esta causa que le acabo de contar, que son elito de contra la propiedad, nuestra policía, nuestra Dirección General de Investigación Criminal funciona, funciona muy bien, estamos permanentemente investigando. ¿Se puede establecer la procedencia de ese armamento? Eso va a ser todo motivo de la investigación que va a hacer a partir de ahora el fiscal, la numeración limada, creo que va a tener que explicar por qué tenía en su poder este armamento.